Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, depende en qué momento estén disfrutando este maravilloso video, que es una entrevista con algunos amigos allá en Baja California Sur, San José de los Cabos, que la verdad ha dejado mucha huella en la intimidad cultural, en La Voz de Indoamérica y en TV Pozos. Por lo tanto, bueno, para mí es un gran gusto y un honor tener a dos amantes de la cultura, amantes de nuestros pueblos originarios e investigadores, entre ellos Domingo Valentín Castro Burgoyen. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad nuevamente de estar contigo y con quienes nos van a, digamos, a sintonizar, ¿no? A conectarse en un momento dado. Sí, muchas gracias. Jorge Amao Manríquez, mi maestro querido de la universidad. Sí, gracias. Y obviamente, pues, tenemos la primicia de tener al doctor Jorge Amao Manríquez, gran historiador, precisamente, de nuestras culturas, de nuestros pueblos originarios, gran investigador, que la verdad, el día de hoy tenemos ese gran gusto y honor que esté aquí en la intimidad cultural, en La Voz de Indoamérica y en TV Pozos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y ofrecernos esta maravillosa entrevista. Activa tu micrófono, por favor, Jorge. Gracias por la invitación. Agradecido por ello. Ok. Pues, muchas gracias y el gran honor para nosotros, de todo nuestro público, amantes de la cultura y las artes, y en especial, pues, la historia de nuestros pueblos originarios, que ustedes han escarbado y han encontrado grandes, grandes yacimientos de información que nos pueden compartir en nuestro querido México y también, obviamente, compartirlo con todo el mundo. Muchas gracias. Y comenzamos contigo, doctor Jorge Amao Manríquez. Primero, háblanos de la persona, de quién es Jorge Amao, sus orígenes, cómo es de que se adentra a este mundo de la investigación, de nuestra maravillosa cultura. Adelante, Jorge, háblanos de tu historia, cómo te formas. Bueno, yo quisiera, antes que nada, decir que soy originario de esta región de México, de Baja California Sur, de un pueblo pequeño que fue un antiguo real de minas, un centro productor de oro y plata, y ahí creció mi niñez y una parte de mi juventud, de mi adolescencia, en el puerto de La Paz, que es justamente la capital de Baja California Sur. Y de aquí, pues, en esos años, tuve la posibilidad de salir del Estado y estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater. Y, pues, ahí, después de varias experiencias por algunas facultades, finalmente llegué a la Facultad de Filosofía y Letras, donde hice mis estudios de historia. Ahí tuve la oportunidad de tener un maestro paisano nuestro, que era el doctor Ignacio del Río, que me abrió un mundo para mí inédito, y los ambientes de esa época, justamente, que eran ambientes difíciles en México, te estoy hablando en la década de los 70s, en donde los jóvenes teníamos una serie de preguntas, y buscábamos, pues, saber más de nuestro pasado, para tratar de comprender lo que ocurría en el país. Y, pues, por ahí fui construyendo mi vida en el campo de la historia. Y después de eso, pues, me reintegré aquí a Baja California Sur, donde he participado, pues, a lo largo de los años, como maestro, como servidor público. Aquí en Baja California Sur me desempeñé durante muchos años como director del Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y eso me dio oportunidad de conocer muy bien gran parte del país, de la región del noroeste de México. Y, pues, ahí he ido construyendo, pues, entonces, entre la cátedra, el servicio público, mis investigaciones, que muchas de ellas todavía pendientes, y el proceso ahora de construcción, redacción, pues, tratando de contribuir a esta región del país, ¿no? Ah, muchas gracias. Oye, gran carrera has tenido, y la verdad, pues, caramba, cómo no poder hacer un tipo de investigación ya más profunda de nuestro querido México. A veces es el que nosotros estemos leyendo parte de investigaciones que hicieron antes de que nosotros, algún tema en especial, y el seguir nosotros alimentando más esa investigación, hacemos una gran obra de arte y conociendo nuestras raíces. Es muy importante, lo comentaba con Valentín, cuando tuve la oportunidad de charlar, incluso de manera personal con él, cuando estuve allá, un rato allá en Los Cabos, es una historia enorme. De hecho, hablaba yo de las especies que hay allá en la fauna silvestre y demás, que normalmente han sido incluso hasta desconocidas, y siguen investigando y sacando más de lo que hay en esa península, que es algo fabuloso. Entonces, sí me llamó mucho la atención a mí en lo personal, que pues prácticamente se partió el mismo continente al abrirse directamente esta parte de la península y tener un clima similar a lo que tenemos en los estados que están pegados, obviamente, a esta península. Y sí es muy, muy importante el conocerlo. E incluso llegué a disfrutar el frío de allá como si estuviera acá en Sonora o estuviera en alguno de los estados, en Sinaloa, de tal manera como si estuviera en ese lugar. Entonces, es algo muy, muy misterioso lo que se tiene de esa península. Y obviamente tú has investigado mucho de ello. ¿Qué nos puedes decir, Valentín, acerca de lo que has tú tratado? Me hablabas del territorio en una entrevista anterior, y ahorita entramos nuevamente de lleno con Jorge. Valentín, como tal, tú tienes parte de una investigación muy importante acerca de los climas que hay en esa zona. ¿Nos puedes hablar de ello? Por favor, que son incluso hasta similares a los que tenemos en esa zona. Perdón, no te escuché la última parte, mi estimado. Discúlpame, no alcancé a escuchar. Sí, que nos hables precisamente del clima que hay ahí en Baja California y obviamente que lo puedas empatar con el clima que hay en los estados que de alguna manera están pegados, aunque están divididos por el mar en la península. Bueno, decíamos que finalmente nuestro país tiene un policromado de clima, de climas. Baja California Sur, pues es un clima predominantemente semidesérfico extremoso para nosotros. No así para quienes han vivido o viven en regiones como, digamos, Sonora, Chihuahua, la parte más del norte del país, que para nosotros es extremoso tener climas que varían de, digamos, aquí cerca de La Paz tenemos un microclima, microclima, sí, porque tenemos varios cercanos a la Sierra de la Laguna, en la parte baja de 7 u 8 grados en estas épocas. Pero también, decía, eso es para nosotros lo más extremoso. En cambio, en la parte norte del país, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, la parte de Baja California Norte, también ahí sí, ahí sí los climas son a veces hasta muy cercanos a cero o bajo cero en la parte de Chihuahua. Nosotros aquí los tendremos un poco, pero en regiones, te decía, como microclimas, la parte de la Sierra de la Laguna, la parte de la Sierra de la Giganta, la Sierra de Guadalupe, que están, la primera, la Sierra de la Laguna, más o menos dividiendo los dos municipios más australes de la península, los Cabos y La Paz, que tú ya conoces. Los Cabos y en la parte norte tenemos, tenemos donde se encuentra la salida más grande del mundo. Esto para nada es desconocido para mi querido maestro, que conoce prácticamente todo el estado, y lo conoce mucho mejor que yo, ¿no? La parte de Guerrero Negro es una parte que para la mayoría de los ultralifornianos, cuando llegamos ahí, vamos de la Paso de los Cabos, incluso hasta de Comondú, nos extraña ver el clima así extremos que se tiene. Ahorita andan cerca de los 3, 4 grados, mientras nosotros aquí en La Paz y Los Cabos, en estos momentos 25, 26 grados, que te decía, por el calor que hace, tenemos en verano, en los meses de julio y agosto, tenemos climas que rebasan los 40 grados, estamos hablando de 40 grados centígrados, 45, 40, o sea, mucho, mucho, muy fuerte el calor, y la parte de Mexicali también, y la parte de Sonora, en Hermosillo, también estos climas muy fuertes, pero te decía, para nosotros decir climas extremosos es muy relativo, ¿cómo lo ligamos con el desarrollo de los pueblos indígenas que se extinguieron inmediatamente después, digamos, del proceso de evangelización o de conquista espiritual? ¿Por qué? Porque realmente, salvo honradas excepciones, aunque sí hubo una resistencia muy fuerte de los pueblos indígenas, insisto, de los extintos, y ahí quisiera hacer un comentario después, pero no se me olvide, de nuestros antiguos californios, también este nombre de antiguos californios, se los, digo, estoy hablando de cuestiones muy elementales, nos lo dieron nuestros, nuestros misioneros jesuitas, recordemos que la orden de los jesuitas pues estuvo distribuida por todos, por todas las, las partes, los reinos que conquistaron España y Portugal también, entonces no, no es extraño ver en la, en toda Indoamérica la presencia de los misioneros jesuitas, los que, entonces, inmediatamente después de, de este proceso misional de los jesuitas, porque a partir de mil setecientos sesenta y siete fueron expulsados, aunque duró un año más. Ok, pues este, gracias este Valentín, nos has dado toda una cátedra, y precisamente para, como comentas tú, profundizar estos temas, tenemos al especialista en ello, al doctor Jorge Amao Manríquez, obviamente el, el estar todavía investigando, porque alguna, algún momento quisimos hacer la entrevista con usted, pero usted seguía todavía adentrado en esa investigación, y obviamente, pues este, obviamente, pudimos, no pudimos este, 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 conceptar dicha, dicha entrevista, dicha charla, entonces, quiero que por favor, nos dé esa cátedra más profunda, por favor, Jorge Amao Manríquez, doctor, es su espacio, adelante. Bueno, yo quisiera sentar un poco el asunto en, en, en esto, yo como historiador me he dedicado inicialmente a la historia económica, a la historia regional de esta región del mundo, sin embargo, cuando me desempeñé en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, me tocó coordinar mucho el armado del expediente para que las pinturas rupestres de Baja California Sur fueran inscritas dentro de la lista indicativa de la UNESCO para que se integraran como parte del patrimonio mundial. En ese inter de muchísimos años, los subcalifornianos teníamos que llamar la atención sobre la importancia que tenían las pinturas rupestres, y, y ahí, pues, hay una serie de autores pioneros muy importantes como Harry Crosby, Enrique Hambleton, y otros estudiosos que desde hacía años, pues, habían realizado publicaciones y estaban insistiendo en el tema. Finalmente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia volcó su mirada a la Sierra de San Francisco y la Sierra de la Giganta, y todos estos espacios donde se alberga uno de los patrimonios culturales, históricos, estéticos, más importantes del mundo, en cuanto se refiere al arte rupestre. Te cuento esto rápidamente para decirte que durante muchos años, siendo yo director del centro regional aquí en Baja California Sur, me tocó organizar un sinnúmero de expediciones a lo más profundo de los cañones de la Sierra de San Francisco. A veces serán expediciones numerosas, otras veces no tanto. El hecho es de que llevé a estos lugares a una buena parte de la inteligencia del mundo especializada en tareas de conservación, investigación, de este tipo de patrimonios, y aparte se impulsaron algunos proyectos de investigación desde el campo de la arqueología para dar cuenta de la grandeza de estos patrimonios. El hecho es de que son sitios monumentales, extraordinarios, son espacios del asombro, y sobre eso pues tendría muchísimas cosas que contarte, contarles a todos sobre el asombro de este patrimonio mundial. El hecho es de que durante muchos años yo acompañé a todas estas inteligencias y siempre preguntaba y nunca había respuestas para mí, pero tampoco para ellos había respuestas, ¿no? El asombro, pues era el asombro nada más, y las interrogantes. Entonces durante mucho tiempo yo siempre estuve con el tema ese desde el campo de la historia, haciéndome preguntas, la universidad michoacana, la de San Nicolás, me brindó la oportunidad de hacer el doctorado en historia y ahí me puse en ese momento a estudiar el tema de las pinturas rupestres. Debo decirte que inicialmente yo había presentado un proyecto de investigación sobre tema de rancheros, de Baja California, y esos temas que más o menos dominaba bien, que domino más o menos bien, pero de pronto me saltó la zozobra, la inquietud, de que cómo era posible de que no hubiese respuestas desde el campo de la historia para el tema de la pintura rupestre, porque durante años han investigado los arqueólogos, los exploradores, los fotógrafos, pero los historiadores no. Y entonces frente a eso yo me puse a investigar el tema de las pinturas rupestres y entonces construí un proyecto que se llamó El Espejo en la Roca y sobre eso empecé a tejer los relatos sobre las pinturas rupestres de la península de Baja California y es un tema ahora pues muy atareado para mí porque me tiene ocupado en la redacción final del libro que espero sea un libro que sea bien recibido y estoy ahorita redactando esa parte final del libro donde yo hago una propuesta de interpretación del tema de las pinturas rupestres de la península, pero que debo de decirles a todos ustedes que es un tema universal, común a todas las culturas del mundo, pero particularmente común a las culturas de nuestro continente, a ese espacio que se llamaba Mesoamérica y desde luego a culturas mucho más antiguas todavía que se remontan pues a las culturas madres de este continente y entonces pues este trabajo de investigación me ha llevado a realizar una propuesta de interpretación sobre el tema de pintura rupestre que yo espero vincularlo debidamente en el momento ya final vincularlo precisamente a los pasados, a los pasados más antiguos del continente americano debo decir ahí que hablo yo del pasado antiguo porque para mí desde el campo de la historia todo es historia. Algo que debo señalar ahora es que durante mucho tiempo el concepto de la historia universal ha excluido a culturas que florecieron en nuestro continente porque su argumento es pues todavía no llegaban a la edad del bronce, todavía no habían inventado la escritura, todavía no había ocurrido esto, no conocían la rueda, etcétera, etcétera. Y entonces la historia universal se ha convertido en una historia en ese campo excluyente de todas estas culturas que forman la antigüedad nuestra, que están ancladas en los pasados más remotos y que en relación a los pensamientos están presentes en los testimonios que son precisamente las pinturas rupestres. Yo por eso propongo desde mi campo de la historia que la pintura rupestre monumental, patrimonio mundial en Baja California Sur, son documentos impresos en la matriz de la roca que tienen que ser leídos pero que hay que desentrañar ese lenguaje, entender sus signos, sus símbolos, sus representaciones y sus formas del pensamiento de estas culturas tan antiguas que quedaron plasmadas en esos lienzos. Y entonces a partir de ahí, pues yo empiezo a elaborar una serie de planteamientos que tienen que ver con la idea de, la idea del héroe, del mito del héroe, esas figuras que surgen de pronto en las culturas y que dan identidad a muchísimos pueblos. Entonces yo me pongo a rastrear a estos héroes presentes en la pintura rupestre y que se expresan a través de una serie de símbolos entre los que precisamente me he encontrado de manera destacada. Uno muy importante que no ha sido trabajado, está siendo ahora trabajado por mí y que forma parte del argumento central de mis trabajos de investigación. Y ese símbolo principal es el de la serpiente, que como ustedes saben, es uno de los símbolos más antiguos del continente americano. Muy interesante todo esto que nos comenta el doctor José Amao, Jorge Amao, hermano Ríquez, y la verdad nos dejas atónicos a lo que nos estás platicando de esas pinturas propestres, de esa gran investigación que estás realizando y obviamente la misma interpretación. Obviamente me estás comentando que lo vas a plasmar en una obra que en breve la tendremos. Esperemos que aquí en TV Pozos, en La Voz de Indoamérica y en la intimidad cultural podamos nosotros presumir esa gran obra que tú estás desarrollando. Quiero preguntarte algo. Obviamente tú ya has estado investigando más y profundamente obviamente ese tipo de murales. ¿Qué dicen? Nada más aunque damos una probadita de lo que dicen, lo que tú es, tu interpretación y además, ¿cuántos años le calculas tú que tenga esas pinturas? Coméntanos, doctor. Se han realizado algunas dataciones para varios sitios de pintura rupestre en toda la península y hay dataciones que se remontan a más de 9000 años de antigüedad como es un sitio monumental, extraordinario, bellísimo que se localiza en la Sierra de San Francisco y luego tenemos un sitio muy importante que es la Cueva de San Borjita en la Sierra de Guadalupe en la península de Baja California que tiene una datación de 7500 años de antigüedad lo que hace de ese sitio uno de los más antiguos del continente americano y si es que no es el más antiguo del continente americano y precisamente una de las indagaciones centrales que yo hago en lo que ahora trabajo es en este sitio que se llama San Borjita y donde he encontrado pues un lenguaje que he ido tratando de desentrañar para armar ese gran, bueno no, no armar todo pero armar un pedacito del rompecabezas que ahí existe y que seguramente pues es un trabajo para muchos años venideros que tendrán que continuar otras generaciones porque el arte rupestre en esta península del mundo es una expresión de los pensamientos del hombre antiguo que se encuentra representada en cientos, cientos de lugares y donde se centran precisamente es en estas dos sierras que son Guadalupe y San Francisco San Francisco como decía considerado ahora patrimonio mundial justamente porque es el gran reservorio del arte rupestre de México y del mundo pues no Sí, maravilloso y la pregunta clave que es muy importante y pregunta obligada incluso ¿Quién la realizó? Estamos hablando de los originarios pero estamos hablando de mucho más atrás ¿Quién las pudo haber realizado? ¿Tienes algún vestigio de por algunas de las piezas que hayan encontrado o algún indicio que nos pueda decir quiénes fueron? Creo que será difícil por ahora saber quiénes fueron los constructores de ese arte monumental y la razón principal es por su antigüedad y en el campo de las ciencias sociales de la investigación sobre todo del territorio de la historia antigua entre más lejos te va quedando un proceso cultural más difícil es de desentrañarlo por eso una investigación de este tipo tiene que apelar a la lingüística la sociología los climas la arqueología en fin diferentes la botánica los suelos etcétera diferentes disciplinas para tratar de armar una visión de conjunto pero lo que lo que valdría destacar aquí es que son expresiones del pensamiento humano y que tienen una validez universal porque son pensamientos son los mismos pensamientos de otros hombres que en otras regiones del mundo pensaban lo mismo pero que lo expresaban de diferentes maneras y entonces cuando tú tratas de desentrañar los pensamientos antiguos pues tienes que apelar a la psicología y y tienes que apelar a pues a todas las otras disciplinas y ciencias posibles de tal manera que podamos acercarnos a los pensamientos antiguos que son en términos en términos generales más o menos los mismos pensamientos que tiene el hombre contemporáneo nada más que su su tiempo es otro es diferente y su circunstancia es es otra su cultura es otra pero los pensamientos siguen siendo los mismos ¿por qué? porque la figura del héroe por ejemplo que se puede representar a través de de un signo que es el sol o de un símbolo un símbolo que es un símbolo que es el sol o otro símbolo que es la serpiente representan al héroe a una divinidad y estas formas del pensamiento están vigentes todavía ahora porque nosotros tenemos representaciones de la divinidad en el tiempo contemporáneo y eso nos hace pues nos hace contemporáneos a a esas antigüedades tan remotas y eso es muy importante entonces quizás no sepamos nunca quienes hicieron las pinturas rupestres pero sí podemos saber que eran hombres que tenían pensamientos y sus pensamientos tenemos que desentrañarlos en la lectura de esos lienzos algunos arqueólogos y antropólogos han propuesto que los autores son los de la cultura yumana gentes que hablaban el tronco lingüístico y humano pero resulta que las antigüedades son mucho más atrás de estas culturas algunas de ellas sabemos tampoco tampoco sabemos casi nada sabemos de ellas por ejemplo hay una cultura que floreció en la región del cabo que tú ya conoces que eran los indígenas pericú los pericúes y de ellos sabemos muy poco sabemos unas cuantas palabras nada más no tenemos mucha información y sobre los coximíes y huaycuras pues sí sabemos más pero de más atrás pues es algo algo oscuro ¿no? que se adentra uno hacia allá y es muy difícil hacer una una investigación así acerca de quiénes por eso tenemos que apelar a los pensamientos una de las formas en las que yo he entrado a ese mundo es abriendo una ventana con toda la información que generó la llegada de los primeros religiosos a la península de California y ahí te menciona a Eusebio Quino a Salvatierra a Isidro de Atondo y a Antillón y con esos testimonios he abierto una ventana hacia el pasado y desde ahí me pongo a interrogar el pasado y es una manera de observar el pasado que me ha arrojado me ha arrojado información valiosa y interpretaciones con propuestas científicas serias sobre sobre ese pasado y en fin sería motivo de de una plática muy minuciosa que yo te pudiera explicar todos estos asuntos ¿no? Sí, claro de hecho gracias Jorge la verdad este es muy interesante y pues bueno la intimidad cultural la voz de Indomérica y TV Pozos pues no te va a dejar quisiéramos que nos documentaras mucho más a cada uno de nuestros escuchas nuestros televidentes para que podamos conocer más acerca de esa historia que a veces se queda un tanto hasta oculta e incluso no se le da el seguimiento correcto hablabas tú que de las futuras generaciones puedan interesarse en la investigación que ya estás realizando tú entonces estás documentándolo y más adelante tendremos esa obra pero antes de pasar a otro a otro punto ¿qué tamaño tienen cada una de esas obras? ¿nos puedes decir aproximadamente? bueno las pinturas rupestres son diversas están hechas en una secuencia de miles y miles de años entonces generalmente estas figuras están sobrepuestas por hablarte de un sitio San Borjita San Borjita tiene por lo menos seis o siete capas pictóricas la más antigua desde luego es la que está al fondo la que casi no se puede ver o no se puede leer no se puede observar ¿no? entonces esas figuras pues pueden ser pequeñas que que no se corresponden a las más recientes de la última etapa que son más grandes que tienen tamaños por ejemplo una figura humana puede ser de dos metros de un metro y medio de escala natural están colocados en recintos cuevosos de gran altura y sus representaciones están dadas pues en venados mantarrayas lobos marinos generalmente sea los biólogos los zoologos se han ocupado mucho por tratar de de saber qué especie es la que se encuentra ahí representada sin embargo yo lo resuelvo de otra manera ¿no? lo resuelvo diciendo que son monstruos ¿no? porque son representaciones de divinidades ¿no? entonces son formas monstruosas monstruosas en el sentido de que son formas alteradas algo que parece ser una ballena si parece ser que la mitad del cuerpo es de una ballena monumental es una figura de seis metros pero que la cola se corresponde a un lobo marino bueno no es ni lobo marino ni ballena es la representación de una deidad que surge de algo que las culturas de América se se consigna con el nombre del inframundo casi todas las culturas en América si es que no todas generalmente manejaban tres planos uno de ellos era el inframundo que también era conocido como el plano de las aguas originarias que es donde se genera la vida y a partir de ahí precisamente surgen estas deidades antiguas representaciones humanas o animales que surgen a ese segundo plano y que generalmente van a tratar de buscar la luz del sol las cuevas en ese sentido son muy interesantes porque la pintura rupestre representa esos planos las formas de vida creadas en el inframundo que surgen y se van desplazando a lo largo de la pared rocosa de la cueva para buscar el sol es decir para salir de la cueva y generalmente en las lecturas más afortunadas en este caso de las culturas mesoamericanas hay varios estudiosos que se han dedicado buena parte de su vida a estos temas la boca de la cueva representa la boca de una serpiente entonces ahí surge el símbolo de la serpiente como el símbolo de la fertilidad y yo a partir de ahí de estas interpretaciones hago una construcción justamente de cómo la serpiente vinculada al sol ya la luna aparece en la pintura rupestre como uno de los elementos de la fertilidad que da origen a la vida y sobre eso pues tengo un repertorio ahí muy explicativo muy amplio fotográfico del registro que desde luego me lleva a hacer una serie de planteamientos muy atrevidos pero que por lo menos lo dejo planteado en esos términos porque si tú te das cuenta una de las grandes deidades antiguas del mundo mesoamericano es que Sankoat Sankoat es la serpiente emplumada y entonces uno se pregunta cómo se fue construyendo esta deidad antigua que es Sankoat y yo entonces me pregunto acaso no pudo tener su origen esta representación representación antigua que yo he encontrado precisamente aquí en las sierras de San Francisco bueno si es si no es así no importa entonces significa que vino de allá para acá de los territorios del centro del país hacia acá o que de aquí pasó al macizo continental a través de una serie de intercambios que pudo haber o lo otro que son formas de pensamiento únicas singulares pero que se van construyendo en cada cultura que va floreciendo y que se va desarrollando genial genial tu charla tu plática nos tienes cautivados y obviamente pues se va a ver un buen de preguntas que aquí nuestros televidentes van a poder expresarlas te las haremos llegar algo importante respecto a esto haz tu interpretado ya de acuerdo a lo que tú ya has estado investigando y acerca de la misma lengua que intentan tratar de de darnos un mensaje nos puedes dar una probadita de alguno de los mensajes como tal que digas tú ah pues esta me puede decir o me está diciendo esto ya me hablaste de que hay la serpiente y que nos ha identificado mucho a nuestro querido México precisamente por Quetzalcóatl pero hay algo que puedas decir tú aquí están interpretando algo y lo segundo de las imágenes que tú viste ahí tal vez algunas estén ya extintas algunas de las imágenes comentanos por favor doctor Jorge Amao Manriquez bueno yo diría que que las representaciones más fuertes que que yo he encontrado ahí son las que se relacionan con el sol y la luna y asociadas a la serpiente esas observaciones yo las he vinculado con los documentos históricos del siglo diecisiete que he tenido oportunidad de estudiar y he encontrado que hay una serie de fechas calendáricas pero que hay una muy importante de una ceremonia muy antigua de las más antiguas de de esta región del mundo que se remonta a a miles de años y que está vinculada a a una deidad antigua que se dice el dios de un solo pie y que se asocia desde luego a un solo pie a la serpiente y sobre eso tengo algunos planteamientos pero es una fecha también ritual calendárica que que tengo muy bien localizada y asociada a este sistema de a estas formas del pensamiento porque ellos realizaban una ceremonia muy importante que se llamaba la ceremonia de el visitador o el hombre que vino del cielo o el gran espíritu y esta reunión se realizaba en el mes de noviembre y entonces a través de 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 histórica que vinculo a a las representaciones del sol y la luna en la pintura rupestre he hecho una serie de de ajustes y operaciones con lo que es el calendario lunar perpetuo que te permite a ti saber si hubo luna llena el 6 de noviembre de mil seiscientos ochenta y tres o no o en qué fase estaba la luna ¿no? Bueno estos son programas modernos ¿no? que se accede por ellos a la pues a través de de las plataformas ¿no? pero eso me ha sido muy útil a mí porque me permite entonces comparar el calendario lunar perpetuo con las festividades indígenas estas que que señalo que se representan en la pintura rupestre pero que además tienen que ver con el proceso histórico regional porque esta información la tuvieron los misioneros ellos sabían que en el mes de noviembre había una ceremonia muy importante que se llamaba la del hombre que vino del cielo y esa información la aprovecharon muy bien ellos para entrar y ocupar los territorios de California de tal manera que quienes poseían este conocimiento de los calendarios rituales eran los antiguos chamanes y entonces desde el desembarco de los religiosos prácticamente se se empezó a violentar la tradición de sus antiguas creencias y en esa violentación la figura del chaman representó al demonio o al diablo desde la perspectiva de los misioneros y entonces como era la representación del mal si no se sometían había que destruirlos y llegó el momento en que se declaró prácticamente una guerra en contra de los chamanes que eran los depositarios de todo este conocimiento antiguo milenario milenario que se remonta pues a a edades que pues que no sabría yo decir ahora pero que son miles de años hacia hacia atrás hay un drama muy grande ahí en este asunto debo decirte que una representación muy antigua que yo he he seguido en esta investigación es la de el sol el sol el sol era un personaje muy antiguo y esa estirpe del sol se prolongó hasta la época del contacto cuando llegaron los misioneros jesuitas a esta tierra el primer hombre que fue bautizado en la misión del loretto fue el sol justamente este personaje que representaba a la deidad más antigua de esta cultura y entonces se le colgó a él un crucifijo se le dio su nombre cristiano y a los pocos días murió esa fue una derrota muy grande para las culturas originarias porque las condiciones en que se bautizó al sol fueron condiciones desventajosas para las culturas originarias se bautizó fíjate bien se bautizó dos días antes de la ceremonia principal que ellos realizaban que era la del hombre que vino del cielo y entonces cuando el sol es bautizado pues ya se anuncia la derrota porque si el sol es bautizado y ya está por llegar el hombre que vino del cielo a su ceremonia religiosa pues entonces se desata ahí un duelo entre la cultura local y los que llegaron que yo digo es una es un duelo de dioses de los dioses antiguos de la cultura indígena con los dioses o el dios que había llegado y que termina por someter y sucumbir a la cultura local ese es un drama universal terrible porque el propio misionero que es el actor principal de del enfrentamiento militar que tiene contra los indígenas dice que otro día por la mañana después de ese día esa noche que se realizaba la ceremonia más importante de los indígenas dice que otro día en la mañana llegaron mujeres llorando porque habían muerto en el enfrentamiento de esa noche habían muerto muchos indígenas y llegaban llorando con sus niños abrazados pidiendo perdón es decir se sentían desolados se sentían abandonados por por el sol por sus deidades más antiguas etcétera 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 bueno te digo esto de manera muy apretada yo sé que esto requiere de de una serie de elementos mayores sobre esto pero te digo esto para darle significación a cómo investigaciones del mundo antiguo como estos temas de la pintura rupestre tienen significaciones ya muy importantes en periodos históricos y nos sirven para ilustrar el drama que han que vivieron eh las culturas originarias eh que fueron negadas en sus formas de pensamiento y que tuvieron que recibir eh a manera de imposición un sistema de creencias que no eran de su raza bueno por ahí va el apuntamiento de un drama terrible universal que es aleccionador ¿no? muy 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 interesante la verdad lo que nos estás comentando y y y para para muchos de nuestro público bueno pues es algo nuevo algo que se desconocía y qué bueno que pues están estos espacios para que podamos compartirlo y qué mejor que tú el que estás investigando de viva voz podamos nosotros enterarnos de esa maravillosa maravillosa historia que hay precisamente de nuestros pueblos originarios y y de nuestros ancestros que finalmente estuvieron y marcaron ahí su huella y está plasmada en esas en esas obras de pinturas rupestres pues muy agradecido ahora vamos a la cuestión de nuestros pueblos originarios sabemos que por tradición nuestros pueblos originarios son nómadas o hicieron una un este pues una transición de un punto a otro buscando ciertas oportunidades o comida o etcétera de acuerdo a cada una de sus creencias e incluso aquí entra también nuestra creencia religiosa en que posteriormente llegarás a un paraíso que ese dichoso paraíso pues bueno está en muchas de las culturas este marcado no y por lo tanto pues tienden a migrar y estos migrantes pues llegaron de un punto hasta hacia otro que nos puedes hablar tú de esa migración de nuestros pueblos originarios y obviamente su destino bueno el ámbito de mi ocupación pues es este territorio de ese espacio que se llama Baja California Sur o el noroeste entonces sobre esto es lo que yo más me he ocupado ¿no? sobre lo otro pues sabemos más o menos de del origen de las siete cuevas de las culturas mesoamericanas ¿no? pero de esa región de la península sí es muy interesante porque resulta que generalmente se ha aceptado sobre todo en los últimos tiempos que los procesos de ocupación de estas tierras del noroeste de México se debió a una migración que viene del norte hacia el sur antes se había propuesto la el poblamiento de esa región del mundo y de gran parte del continente americano a través de los procesos de inmigración que se decían venían de la polinesia y posteriormente de la melanesia y y para ello se planteaban algunos asuntos relacionados con la forma de los cráneos el tamaño de los cráneos que eran hiperdolicocéfalos es decir cráneos estrechos y cara larga alargado y esa teoría se desechó durante varios años fue muy favorecida a principios del ciclo particularmente con los hallazgos del agua santo brasil aquí en baja california sur hubo varios planteamientos sobre el probable origen melanésico de los primeros hombres que habían poblado esta región del mundo yo ahora que me he centrado en el tema de la pintura rupestre yo tengo sobre la pintura rupestre una interpretación chamánica ¿qué quiere decir esto? quiere decir que en el tema de la pintura rupestre había un personaje central que era el chamán y el chamán era el depositario de ese conocimiento pero utilizaba una parafernalia es decir una indumentaria de carácter mágico que consistía básicamente en una capa de cabellos que iba de los hombros hasta los talones y aparte utilizaba en las manos unas plumas de aves y en su cabeza pues un penacho de de plumas también generalmente eran dos dos grandes formas laterales y una en el centro es una parafernalia muy interesante porque no hay registros mayores en el mundo no había registros mayores más que aquí en Baja California Sur aquí en Baja California Sur resulta que ahora que estaba haciendo mis indagaciones fíjate que tuve oportunidad de encontrarme un pequeño dibujo que fue exhibido en el Museo de Arte de Nueva York en una exposición que hubo a principios de 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 dos mil de dos mil dos en donde se presentó un pequeño dibujo que fue encontrado en un museo de una de las islas del Pacífico en Hawái en Estados Unidos y resulta que ese dibujo es muy interesante porque lo pintó un personaje que estuvo en en las islas de la Melanesia en las más eh norteñas y a mí me dio mucho gusto encontrar de pronto ese dibujo porque ahí se está representando a un chamán de la Melanesia y precisamente la parafernalia que porta ese chamán es la misma del chamán de Baja California Sur bueno no era Baja California Sur no pero la que usaba el chamán que se desarrolló aquí en estas tierras es decir las plumas en las manos y su capa de cabellos el dibujo no no aparece una capa de cabellos que llegue hasta hasta los talones pero si está sobre sus hombros y la descripción corresponde en el texto que lee la pintura al chamán que tiene su capa de cabellos y sus ornamentos plumarios pues eso me dio mucho gusto a mí porque es un elemento que es uno nada más desde luego es muy poco pero es un elemento que se puede agregar a los argumentos del poblamiento americano por lo menos esta región del mundo Baja California Sur por hombres y mujeres provenientes de de estas islas de la Melanesia es una historia formidable la verdad el decir bueno si pertenecemos en el mismo continente había un continente enorme la glaciación que había y demás por el estrecho que pudieron haber pasado estas personas entonces podemos estar investigando un poco más acerca de ello y es bien fabuloso encontrar muchos incluso vestigios que pues en otras partes de Europa o de Asia pudieron haber estado acá en nuestro querido en nuestro querido continente nuestro querido México pues el domingo no sé Valentín no sé si quieras complementar algo para este vamos cerrando este este tema y este Valentín bueno usted está conectado y si no bueno con con usted doctor este algo más que quieras complementar es muy interesante importante lo que nos estás comentando y esto dista para incluso hacer un nuevo programa este o una segunda parte si me lo permites y y poder mencionar algo de que puedes tener una vinculación te digo con algunos este otros países para poder saber si esa migración llegó hasta otras partes de nuestro continente y que sería mucho muy interesante mira se conecta ya Valentín Valentín algo quieras complementar por favor seguí escuchando lo que pasa que tuve un pendientito ahí no la verdad que es sumamente interesante esto esto que está comentando más ampliamente mi estimado doctor jorge ya me por ahí tenemos una interconexión este bueno vemos que ya incluso va viajando doctor entonces algo que quiera complementar por favor acerca de este maravilloso tema que tenemos y como le comento dista para hacer otro otro programa el cual este si quisiera que se comprometiera con la voz de indioamérica con tv pozos y la intimidad cultural este que preside su su servidor y algo que quiera comentar acerca de esa maravillosa investigación por favor para ir cerrando bueno pues mire no quisiera abordar más sobre el asunto porque quizás que nos podríamos ir de largo y no quisiera abusar del tiempo de quienes nos escuchan yo lo que simplemente apuntaría es decir que esos procesos tan complejos este pasado que es el pasado antiguo es como un jarrón que está roto alguien que rompió este jarrón que es la historia antigua y entonces está por todas partes y hay que buscar cada una de sus partes para armar de nuevo ese jarrón es una tarea enorme que va a llevar muchas generaciones y muchos años particularmente porque cada quien observa los pasados de diferente manera y aporta la novedad la nueva interpretación nuevos datos que sirven para esas interpretaciones y uno no pues lo que tendría que hacer es hacer votos porque esos proyectos de investigación se puedan dar en el futuro que que el país tenga recursos para que se canalicen en en estas investigaciones que se construyen políticas públicas sólidas para darle permanencia a la investigación y también desde luego a la conservación de de los sitios monumentales los de pintura rupestre que se haga una difusión más amplia a través de los museos en fin que lo que se está construyendo se sepa y en ese sentido pues yo le agradezco mucho a ustedes a a ti la invitación que me hicieron esta tarde porque de alguna manera sé que que habrá quienes nos escuchan nos están escuchando y comentarán y y algo quedará de esta conversación en ellos que nos permita en el futuro pues seguir dialogando sí claro claro es un gran gusto y placer de veras escucharte y y obviamente a nuestro público y por favor a todos algún comentario pregunta que ustedes quieran hacerla por favor la ponen acá abajo en la caja y este y se la haremos llegar con gusto a el doctor Jorge Amao Manríquez desde Baja California pues muchas gracias y Valentín algo que quieras complementar por favor adelante activa tu micrófono Valentín por favor bien lo que te estaba comentando es lo siguiente que te estaba comentando y no y no terminé es que el doctor Jorge Amao sin yo ser experto ni conocer ampliamente el tema pues apenas superficialmente es que la investigación de lo que él está haciendo y que y que ya me había comentado inicialmente en forma de primicia les decía y y que ahora lo escucho con mayor amplitud de interés pues son datos que que la verdad asombran por esa conexión que se tiene que hacer y ese estudio que nos falta realizar a nosotros en Baja California Sur sobre nuestros 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 indígenas originarios porque lo que sabemos vuelvo a insistir lo que sabemos de ellos son los documentos de los cronistas misioneros jesuitas y el maestro lo que está haciendo es es contrastar digamos o hacer un sincretismo entre los las las crónicas que narran aspectos bien importantes como es el asunto del de lo sagrado de sus creencias de su cosmovisión que los que los misioneros jesuitas con todo respeto pues obviamente que no no convenía para los fines que ellos traían de traer la cultura occidental y de evangelizar a los indígenas y en este sentido los vestigios es hay que escarbarlos hay que escudriñarlos y prácticamente hay que no sólo más que interpretarlos ir a intentar adivinar lo que estaba pasando y esas creencias que te digo ese es un trabajo que está realizando el doctor y que lo escucho con con mayor entusiasmo porque lo sagrado no se ha trabajado de la manera en que lo ha hecho entonces hay hay asuntos como el asunto ecológico que tuvieron nuestros pueblos indígenas y que pudiéramos ser pudiéramos decir hay concordancia con todos los pueblos indioamericanos porque se sentían como en el caso de Perú que está muy muy claro el hombre parte de la naturaleza y no el hombre que viene y domina la naturaleza incluso que se todos los componentes de nuestra naturaleza flora fauna la propia tierra el clima los astros pues eran parte y considerados dioses a los cuales había que pedirles permiso entonces esa parte ecológica que está ligada con lo sagrado aquí también hasta lo poco que sé tiene tiene una repercusión muy importante porque para nosotros en la actualidad es un legado el tratamiento de respeto a la naturaleza de nuestros indígenas californios que pudiéramos decir es que es un grado de desarrollo el estadio de desarrollo que estaba prácticamente en la prehistoria que no superaron esa parte no les permitía hacer una apropiación y una explotación de la naturaleza como posteriormente se hizo ya con la llegada de los españoles con la llegada de los misioneros pero esto tiene que rescatarse igual en ese sentido cobra muchísima importancia lo que nos está comentando en esta tarde el doctor Jorge Amado y por eso nuestro reconocimiento entonces hay muchas vetas del conocimiento que que tenemos que profundizar y que desde luego serán los investigadores y los especialistas en el tema que lo tengan que hacer en mi caso soy un lector de lo que está saliendo y de lo que ha sido mi interés que en buena medida como una como un principiante de estos temas pero interesado por todo lo que lo que conlleve a Baja California Sur el pasado y el presente desde luego entonces esto esto por eso te digo que es para mí importantísimo que se que se dé a conocer y que también esto viene a nutrir la cultura actual y el trabajo literario que se está haciendo porque todos sabemos que la historia no puede perder ese sentido poético ese sentido de ficción que le tenemos que dar para que siga nutriendo nuestro espíritu sí pues muchas gracias este domingo valentín castro burgoyne por estas palabras y este vínculo que haces para con tv pozos la voz de indoamérica y en la intimidad cultural y para cerrar este doctor por favor si me gustaría que complementara y este cerráramos con un mensaje un mensaje precisamente de este trabajo de investigadores que esté realizando y obviamente para nuestro público en general bueno pues el mensaje sería que que uno que todos en alguna ocasión de nuestras vidas debemos darnos la oportunidad de conocer los grandes sitios de las culturas del continente que así como podemos hacer una visita a la gran pirámide del sol en Teotihuacán o visitar Cacaxla o Xochicalco o tantos centros ceremoniales que son monumentales yo diría que así hay que darnos la oportunidad por internarnos en esta ruta de las pinturas rupestres de Baja California porque realmente significan la presencia de pensamientos de culturas muy antiguas que tuvieron sus procesos precisamente de continuidad en otras culturas y que es un patrimonio que nos está esperando yo diría que la mejor lectura que se puede hacer es la que uno mismo hace en el territorio de las emociones cuando uno se enfrenta a lo monumental del arte rupestre de Baja California Sur entonces yo terminaría pues haciendo una invitación a quienes nos escuchan nos ven de decirles que la Sierra de San Francisco la Sierra de Guadalupe son espacios con representaciones muy importantes del patrimonio mundial es considerado en el caso de la Sierra de San Francisco patrimonio mundial bajo la protección del Estado mexicano bajo la protección de la UNESCO y de una serie de organismos internacionales y entonces pues yo aprovecho esta ocasión pues para hacer esa invitación y desde luego yo espero que sigamos más adelante bordeando y contando un poco sobre este tema y otros relacionados con él ¿no? Ok, sí pues muchas gracias gracias estamos en la intimidad cultural en la voz de Indoamérica y en TV Pozos realizando pues esta maravillosa charla con grandes investigadores e historiadores pues muchas gracias doctor Jorge Amao Manríquez gracias Domingo Valentín Castro Burgoyn por este espacio y estos momentos les agradezco bastante y a todos por favor suscríbanse y síganos sí me gustaría que antes de despedirnos nos digan sus redes sociales por favor Valentín comenzamos contigo tus redes sociales donde podemos seguir en Facebook Domingo Valentín Castro Burgoyn y cualquier comentario aportación o algún escrito lo que quieran por mi correo electrónico Valentín Castro 58 arroba con mail punto com ok pues muchas gracias Domingo gracias doctor Jorge ¿dónde lo podemos seguir en sus redes? su micrófono por favor si en Facebook con el nombre Jorge Amado mi correo electrónico es Jorge Amado o sea mi nombre arroba hotmail punto com ok pues muchas gracias la verdad es un gran placer y un gran gusto que estén aquí con su servidor Sergio Francisco Cárdenas Zúñiga en la intimidad cultural en TV Pozos y la voz la voz de Indoamérica muchas gracias a todos que estén bien un abrazo y tenemos pendiente una segunda charla hasta pronto les agradezco muchísimo